Yo hice la inferior acá en Barrio Norte hasta el año pasado, que estuve de prueba casi todo el año por varios equipos y tuve la suerte de quedar en Huracán. Pero antes habías estado en Boca también, puede ser. Sí, había estado en Boca, en gimnasia, en Banfield. En Banfield también había quedado y bueno, no se dio y fui a Huracán. Bueno, y en Huracán ¿hace cuánto que estás? Y este año, pero como pasó la pandemia tuve que volver y casi no pude entrenar. ¿Qué es lo que sabés de cuándo sería la vuelta, digamos, de ustedes? La verdad todavía no se sabe nada. Se está armando grupos, se está haciendo un selectivo para entrenar, de chicos de cuarta, de quinta, pero todavía no se sabe nada, la verdad. ¿Vos en qué estás? ¿En cuarta? Yo estoy en sexta. ¿En sexta? Sí. Bueno, y contanos cómo es la vida, digo, sé que vos venías acá en Barrio Norte, que estás, no sé, terminaste la secundaria, imagino, ¿cómo fue todo eso? Estoy todavía en la secundaria. La verdad que la vida cambia mucho porque acá el club te queda cerca y allá en cambio yo tenía que tomar tren, colectivo, tenía un largo viaje hasta el predio. Para mí cambió totalmente. ¿Te hace ser más exigente como mismo a lo mejor? Y sí, totalmente, sí. Tienes que levantarte temprano, tener que tratar de comer bien. Aparte yo estaba solo, tenía que cocinarme. Así que, bueno. Y después el tema de la responsabilidad, ¿no? Que a lo mejor uno cuando va a la secundaria lo mira siempre que hay un recuperatorio y acá. Sí, la verdad. Tenés que ser responsable, tenés que ir todos los días. Y bueno, eso. ¿En qué puesto jugás? De central. Puedo jugar de cinco también, de lo que sea. ¿Y? ¿Te estás yendo bien? ¿Te sentís cómodo? Sí. Ahora me siento cómodo pero todavía no tenía mucho contacto con los chicos porque tuve muy poco tiempo. Pero de a poquito yo creo que cuando vuelva voy a ir agarrando amistad y todo.